Hoy, 23 de abril, celebramos el Día de la Lloma. A mí una vez, una sirenita llamada Ariel. Era una sirena que era una princesa con sus hermanas y el rey y todo. Y en un día, fue arriba del océano y vio a un barco con un príncipe y se enamoró del príncipe que se llamaba Eric. En un día, una tormenta que hizo Ursula, Ariel salvó a Eric. Y Ariel le dijo a Ursula que le diera a Fiel. Una sirena, le dio pie y le dijo, a cambio me darás tu voz. Y le dio la voz a Ariel. Después, estaban Eric y Ariel en un barco. Después, vivieron felices por siempre. Fiel, colorín, colorador, ese cuento se ha acabado. ¡Chao! Hola, amigos. Hoy vamos a ver con oraciones que empiezan con Y. Mi yo-yo ya sube, ese ya te va a la laguna, ya cayó ese rayo, ya cayó ese rayo, todos Los niños nos rayan la mesa, y ahora vamos a sentar, ahora vamos a hacer oraciones, oye, repica tu teléfono Y ahora la segunda, la haremos, la vamos a leer Apaga ya ese foco, ese sofá se ve bonito Se rifa una foca, papá afila su pala Adiós amiguitos, espero que les guste en este video Chao Es que te gustó Chao 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 Gracias. 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 Hola. Yo soy Lía. Hoy yo celebro el día del idioma. El día. El día nacional. El libro. Hoy voy a hablar de un cuento que leí. Se llama el armo mágico. Aprendí Palabra Mágica. Esa es la palabra con. Por favor y gracias. Amiguitos, yo los invito a leer muchos cuentos. A decir Palabra Mágica. Como. Por favor y gracias. 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 Te agradezco, sí, 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 muchas, muchas gracias, son palabras mágicas que no puedes olvidar. Por favor, por favor, dilo siempre por favor, te agradezco, sí, 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 muchas, muchas gracias, son palabras mágicas que no puedes olvidar. No es tan dramática, por favor, gracias. Leer potente para todos, nos ayudará a conocer y explorar conocimiento. Saludos a todos. Por favor, gracias, te agradezco, sí, 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 muchas, muchas gracias, son palabras mágicas. Que no puedes ayudar. Hola, amiguitos, mi nombre es Adriana. Estudio en el Howard Gardner Balingwell School, en el grado Transición. Hoy voy a echar un puente de capelucita roja. Capelucita, estas son vegetales para tu abuela. Este lo entregas. No te despiertas en el camino. Buena, mamá. Capelucita, va camino hacia donde la abuela. Hola, papelucita, no me tengas miedo, yo soy amigable con los niños. No siento por mi mamá. Yo no soy cualquier extraño. Yo no soy cualquier extraño. ¿Para dónde vas? A la casa de mi abuelita. ¿Puedes tomar un canto más corto? Bueno. Bueno. Chao. El lobo se va. Capelucita sigue hacia la casa de la abuelita. Pero el lobo se desvía para llegar más rápido. ¿Quién es? Ya, capelucita. Pasa, amiguita. El lobo se come a la abuela. Llega a la casa de la abuela. Yo, capelucita. Capelucita, te vengo a visitar. Adelante, mi hijita. Te quiero ver mejor. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esa nariz tan grande? Son para olerte mejor. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande? Son para comerte mejor. El lobo se comió a Capelucita y a la abuela. Venía un cazador. Oh, ¿y de dónde viene ese ruido? Ese ruido viene de la casa de la abuelita de Capelucita Roja. Oh, si es el malvado lobo. Se comió a Capelucita y a su abuela. Pero ya va a ver lo que le va a pasar. Le voy a dar una lección que nunca olvidará. Oh, Capelucita. Oh, abuelita. Busca un poco de piedra para darle el castigo. El lobo recibió la lección. Espera que les haya gustado. Gracias. Ay, ay, no, lleno. Ayúdame, ayúdame. Había una vez una pata que puso siete huevos. Todos comenzaron a nacer. Menos el más grande. Después se abrió el huevo y salió un pato diferente. Era gris con negro. Y era tan feo. Un día mamá pato salió con sus hijos a pasear. De repente salió un cazador que les disparó. Todos salieron corriendo por un camino diferente. El patito feo quedó muy triste. Fue a buscar a su mamá. Le dijo al perro y no sabía. Le dijo al elefante y no sabía. Y todos lo rechazaron porque era un patito bien feo. Iba pasando por un lago y se encontró con unos cisnes. Lo protegía muy bien y se quedó con ellos. El patito feo se convirtió en un hermoso isne. Tenía alas muy bellas y podía volar. De una viejicita sin nadita que comer. Sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Y agarro, chocolate, leche, vino y café. Y compraba y que comer y que beber. Tenía de un ranchito que quería. Fuera de una casa grande. Fuera de una casa grande. Fuera de su carne. Nadie, nadie le ha cuidado. Esto nunca tuvo. Acabando de comer. Luego sobró la luz completa. No se hallaba bien. Si no hambre es Juan y Gil. La cociera de un niño. La malina entendió, la pobre viejecita, murió de mal la abruga, el corvado de un predio, y jamás se debió bajar, ni hambre ni me sed. La malina entendió, la pobre vieja, y jamás se debió bajar, ni hambre ni me sed. La malina entendió, la pobre vieja, y jamás se debió bajar, ni hambre ni me sed. La malina entendió, la pobre vieja, y jamás se debió bajar, ni hambre ni me sed. La malina entendió, la pobre vieja, y jamás se debió bajar, ni hambre ni me sed. La pobre vieja, y jamás se debió bajar, ni hambre ni me sed. El cerdito, y el otro cerdito, y el otro cerdito, vivieron para siempre. Chau, chau. Hola Luis, ¿cómo has estado? Hola Maripaz, yo bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, ay, con este tiempo de pandemia, tengo un rato sin vernos. Pero imagínate que tenía tanto tiempo libre. Como empecé a leer un libro de Margarita García Rodaio, ¿has escuchado hablar de ella? Creo que sí, es cartagenera, nació en 1980, actualmente no vive en Colombia, sino que vive en Argentina, ya hace más de 10 años. Es una escritora del género narrativo. Sus novelas han llegado a Perú, México, Cuba, Chile, incluso ha llegado a España e Italia, y ha sido traducida al inglés y al italiano. También escuché que ha colaborado con el periódico El Universal, aquí en Colombia, y Clarín, allá en Argentina. Un dato curioso de ella es que dejó su hogar a los 18 años, saliendo de su ciudad natal. Entre las obras que escribió son 12 en total, y entre esas resaltan los cuentos Cosas Peores de 2014. Esta es una copilación de 7 cuentos, y con este ganó el premio Casa de las Américas en su primer año de publicación. También escribió, hay ciertas cosas que uno no puede hacer descalza, y lo publicó en el año 2009. También escribió, las personas normales son muy raras, de 2011. También, primera persona del año 2018. Y entre las novelas que escribió, resaltan, Hasta que pase un huracán de 2015. Lo que no aprendí del 2013. Él con esta fue finalista al premio Bibliotecas de la narrativa colombiana. Y por último, Tiempo muerto de 2017. Otra cosa que me gusta de ella, es que no le tiene miedo a la verdad. En sus obras, utiliza un lenguaje explícito, para llegar directamente a la edad principal. Y se nota que es feminista, porque en la mayoría de sus obras predominan las mujeres. En ellas, incluso, se logra notar un ambiente costero, como son sus raíces cartageneras. Ojalá muchas personas se interesaran por leer más sobre ella. Así es, porque con el libro que me leí, quedé impresionada e intrigada, y quería saber más y más. Pero bueno, te dejo porque voy a seguir leyendo otra novela de ella. Ok, cuídate. Igual, chao. Hola, mi nombre es Natalia Polo, de grado 11. Y junto con mi compañero Edgardo, les estaremos hablando de una obra hecha por nuestra escritora colombiana, Margarita García Roballo. Cosas peores de Margarita García Roballo. Es un libro que cuenta con siete relatos, y uno de ellos es Ustedes de aquí, que es una historia de la cual les voy a ver a continuación. Bueno, esta historia cuenta el primer viaje a España que tuvo Pedro, que fue un viaje que hizo él para una capacitación que tenía de su empresa, quedándose en el hotel más grande de Europa, según lo que decían. Aunque eso no le importaba a él quedarse en ese hotel. Lo único que él quería era estar tranquilo, dormir bien y comer decente, que era lo que él le decía a una joven que conoció en un bar del hotel llamada Rosario, con la que pasó el resto de la noche charlando y compartiendo su intimidad. En el viaje, Pedro se sintió un poco preocupado por no haber llamado a su esposa Jimena, por lo que hubo un accidente aéreo en el que murieron mucha gente, y su esposa era muy nerviosa en ese tipo de situaciones. Bueno, él solo quería volver a casa, abrazar a su esposa y a sus tres hijos, pero desafortunadamente todavía no podía salir. Solo veía estampillas del hotel señalando en una cruz roja el lugar y una frase que decía Usted está aquí. Bueno, este relato me pareció un poco desesperante, ya que Pedro solo pensaba en ese accidente horrible, angustiado por no haber llamado a Jimena y queriendo volver a su casa. También me pareció una de esas historias en la que a medida que vas leyendo, te vas intrigando más, queriendo saber qué viene después y cómo termina esta historia. Bueno, a continuación escuchemos la opinión de mi compañero Edgardo. ¿Qué le pareció este relato de Margarita García Robayo? Usted está aquí. Buenas, mi nombre es Edgardo Cuentas, del grado 11 del Colegio Howard-Karner Bilingual School. Hoy les vengo a hablar de la relación título-contenido del cuento Usted está aquí, de Margarita García Robayo. Al principio, al leer el título, puede que no comprendan esa relación, pero al paso de ir leyendo el cuento, se puede llegar a la conclusión de que este título busca enfatizar la situación en la que se encuentra nuestro personaje, llamado Pedro, que se encuentra en una situación en la que está como atrapado en el hotel gracias al accidente que se ocasionó por el avión, enfatizando de que él no puede ni irse, ni estar relajado, que como se puede fijar, él se la pasa de un lado a otro en el hotel, conociendo gente desconocida. Y esa situación, pues se puede llegar a enfatizar como en él se encuentra atrapado ahí, que él no se puede mover de ahí, y se puede llegar a la conclusión de que usted está aquí, tiene una relación más, se puede llegar a que tiene una relación muy estrecha con esa situación. Primero que todo, Margarita García Robayo es una escritora colombiana, nació en Cartagena en 1980 y tiene 41 años. En 2014, fue ganadora del premio Casa de las Américas por el libro Cosas Peores. El 7 Real Nombre, Margarita García Robayo, despliega su habilidad para mostrar el lado más difícil de las cosas. Sus personajes, puestos a toda su malidad, se debaten irremediablemente en un mundo en el que no acaban de encargar. Margarita García afirmó en una entrevista que la familia es el epicentro de todo lo que escribe, pero aún más en este libro, con sus composiciones conflictivas, donde aparentemente, ante los ojos de los demás, todo está bien. Pero sabemos bien que nunca es así, que dentro de la familia siempre hay más de un tema por resolver. Este es el tercer relato del libro. Es un cuento sobre la infancia y la crueldad humana. Un relato breve que presenta con suave ironía y una brutal visión la vida de Titi. Titi se llamaba Ernesto como su tío materno, que hacía las veces de papá. El papá de Titi vivía en otra ciudad con su otra familia, pero iba a visitarlo cada 15 días. Titi había nacido con un sobrepeso común y su condición, según los médicos, no supo tratarse desde temprano. Al principio, Fanny no veía mayor problema en que fuera un bebé gordo. Al contrario, para ella era un síntoma de buena salud. Hubo una época cuando él estaba en el colegio que las compañeras se dedicaban a rondarlo sigilosa. Se les iba acercando poquito de buenas y a primeras. Le pinchaban la barriga con lápices de punta afilada para ver si se desinflaba y a veces le sacaban sangre. Eso era grave ya que Titi tenía problemas de coagulación. Así, ve pasar sus días este niño, observado y juzgado por miradas ajenas hasta llegar al autoaislamiento. Pero como diría Fanny, su madre, siempre hay cosas peores. Peor sería la muerte, el desencuentro, el tedio, la pérdida, la ausencia de sus más sofisticadas formas. De esta parte es que viene la relación con el título del relato. Algo mejor que yo. Este es el cuarto relato del libro. Con este, el personaje principal es un profesor de universidad el cual había sufrido la pérdida de sus amelos rosas. Ella había sufrido una crisis nerviosa debido a su esquizofrenia, la cual le impidieron que internar en un hospital. Pero esa noche decidió suicidarse. Luego de la muerte de Rosa, lo único que quedó de ella fue su tesis de grado, la cual Oreste guardó ya que Becky, su hermana mayor, decidió deshacerse de sus cosas. Oreste, en general, no tenía una buena relación ni con su hijo mayor ni con su esposa. Con la que tenía mejor relación era con Rosa, la cual había estudiado para ser profesor como él. En el cuento habla que Oreste viajó a Italia a un seminario pagado con sus ahorros para poder hablar con Becky. Ya que ella en repetidas ocasiones le decía que no quería hablar con él. Luego de eso, se encuentra con una mujer llamada Yara, la cual le cuenta sus problemas. Y ahí encuentra una solución para poder hablar con Becky y así contarle una historia del pasado. El relato contenido se relaciona con el título en el aspecto de la relación que Oreste tenía con su hija Rosa. En la historia que Oreste le cuenta a Becky, se puede ver cómo Oreste pensaba que podía enseñarle ideas a Rosa y que ella las transformaría en algo como él decía, mejor que mí. Oreste pensaba que su hija iba a llegar a tomar los conocimientos que le había dado y los iba a transformar en algo mucho mejor. En nuevas soluciones para viejos problemas, pero el hecho infortunado de su suicidio lo dejó marcado sin poder superar aquellos sentimientos. Hola a todos, mi nombre es Cana Tatiana Castro Ruiz, estudiante de Howard Garden Bilingual School. Y en el día de hoy, junto con mi compañera Adriana Rodrigo Urgueta, les vamos a estar hablando sobre la obra Algo Mejor Que Yo de Margarita García. Primero que todo, les voy a hablar sobre los personajes de esta obra. Uno de los personajes más nombrados es Oreste. Oreste era el padre de Becky y de Rosa. Era un profesor de una universidad y estaba a punto de jubilarse. Por otro lado tenemos a Becky. Becky es la hija de Oreste. Se dedicaba a algo relacionado con la bolsa Coreste y no entendía. Becky vivía en un pueblo pequeño cerca de Roma. Oreste le decía a Rebecca, pero a ella no le gustaba. Otro de los personajes es Rosa, la hija menor de Oreste. Esta era esquizofrénica. Estudió para ser profesora al igual que su padre. Pero un día entró en una de sus crisis y decidió quitarse la vida tirándose por la azotea. El otro personaje es Yara. Una colega de la facultad se la presentó a Oreste. Yara trabajaba en un organismo de Naciones Unidas. Ella era venezolana, pero usaba mucho anglicismo por haber estudiado en los Estados Unidos. Ella era soltera. Y el último personaje es Manuel Sotomayor. Es el abuelo de Oreste y bisabuelo de Becky y de Rosa. Mi nombre es Adriana Rodríguez y hoy les voy a hablar acerca de Algo Mejor Que Yo. Este es uno de los siete relatos del libro de Margarita García Roballo, Cosas Peores. Esta historia comienza contándonos la decisión de Becky, la hija de Orestes, quien le dice a su padre que había pensado en la propuesta que él le había hecho de ir a visitarla. Su decisión fue un no, que ese no era un buen momento para que él la visitara. Él insistía y le decía que era la única oportunidad y que ya no habría más porque su madre y él no tenían dinero para viajar. Ella le dijo que no quería verlo, pero él le dijo que aún así iría. Oreste llevaba una semana en un seminario sobre educación en un pueblo cerca de Roma, donde vivía Becky. A él no le interesaba el seminario, ni siquiera lo entendía. Solo había averiguado con unos colegas por seminarios en Italia y que fuesen baratos. Le pidió al rector que lo mandara al seminario y que eso le ayudaría a subir la escalafón y le convendría a la universidad y a él. Cosa que no era cierta porque se necesitaba más que un seminario para subir de escalafón. Y esto no le serviría de mucho porque en unos meses ya se iba a jubilar. El rector aceptó. Nuevamente una llamada entre Orestes y Becky. Orestes le preguntó que si podía ir. Ella les responde que no estaría, pero que podría dejarle las llaves y otras cosas. Le dijo que habrá un teatro en el barrio y luego volvó. Orestes tiene una hija llamada Rosa. Ella era esquizofrénica y había estudiado para ser profesora como su papá. Por su crisis la internaron en un hospital pero luego se quitó la vida. Por esta situación la mamá de Rosa y Orestes dejaron de hablarse aunque vivieran juntos. Becky solo los había visitado un par de veces. Ella se deshizo de las cosas de Rosa y luego de una semana parecía como si nunca hubiese existido. Lo único que no votó fue la tesis porque Orestes se negó a entregársela porque a él le gustaba mucho. Una tarde que era la primera sesión de conclusiones del seminario, Orestes decidió no ir. Una colega de él lo contactó con una amiga suya y se verían esa misma tarde en una fonda. La mujer se llamaba Yara. Hablaron bastante esa tarde. Se hacían y se respondían preguntas entre los dos. Hablaban de Orestes y su relación con su hija y su esposa. Él pensaba que ellas lo odiaban. Entre esas preguntas de Yara Orestes le dijo ¿Y si no vuelves? Él nunca había pensado en eso. Siempre imaginaba que volvía aunque a una vida diferente. Luego de la fonda se fueron a un bar. Ellos seguían hablando y lo último que le dijo Yara antes de irse fue que hablara de cosas a Becky que los involucrara a ambos. Luego Orestes llegó a su casa pasada la medianoche. Prendió el televisor y empezó a ver un documental. Cuando terminó era casi de día y no le dio suena. Luego de revisar el computador y correo para actualizarse, Orestes llamó a Becky. Él siguió el consejo de Yara y la llamó para contarle una historia. Ella tenía prisa pero se quedó escuchando. Ella decía que cuando era pequeña y le contó acerca de su bisabuelo y que ella se veía tan concentrada y complacida escuchando que eso le gustaba mucho a él. Becky no decía nada pero Orestes siguió contando. Ese día me hiciste creer que no existía nada en el mundo que te interesara más que esa historia mal contada, le dijo. Luego Orestes comenzó a llorar. La historia era cierta pero no la había pasado con Becky sino con Rosa, pero nadie podía desmentirlo. Después de haberse quedado callados por un rato, Becky le dijo a su padre que le enviara el itinerario. Él antes le había preguntado que si podía enviárselo pero ella le dijo que no. Luego de esto ella colgó. Así es como termina esta historia. Logra expresar perfectamente la soledad, mediocridad, la incomunicación y desesperanza humana. Las nietas de los lazos familiares. Es interesante ver el juego del lenguaje en este personaje del libro. Un hombre deprimido que trata de encontrar en la hija que no lo quiere algo vivo de la hija que decidió escapar para siempre. La relación, título, contenido la podemos encontrar al final de la historia. Mientras Orestes le cuenta a Becky de cuando ella era bebé y le habla de su bisabuelo. Él le dice que cualquier cosa que él le dijera en ese momento, ella lo iba a transformar a medida de que iba creciendo. Y que lo podía convertir en cosas mejores. Y es en esta parte del relato que Orestes menciona la frase, algo mejor que yo, la cual hace alusión al título de la historia. Relación entre sopa de pescado y lo que nunca fuimos. Sopa de pescado nos cuenta o nos relata sobre un hombre que junto a su esposa tenía un restaurante. A medida que va pasando el tiempo, su esposa fallece. Dejando al hombre muy triste, muy golpeado y muy deprimido por su muerte. Por otro lado, lo que nunca fuimos nos cuenta la historia de una pareja que no tiene ningún tipo de relación. La chica llamada Aileen se aprovecha de su pareja, de su supuesta pareja, para sacarle dinero y así aprovecharse de él. Y este termina dándose cuenta y quedando muy triste. Podemos concluir que en ambas historias se vive un sentimiento, sentimientos negativos. Ambos personajes quedan solos y con sentimientos de tristeza. También nos podemos relacionar con el título, ya que nos hablan de cosas peores, es decir, cosas negativas. Otra relación que podríamos sacar entre sopa de pescado y lo que nunca fuimos es el tema de la soledad. Ya que en estas dos historias nos hablan y abarcan este tema en sus diálogos. Uno nos muestra un protagonista que tenía un restaurante de comida junto a su esposa, quien luego de esta fallece, dejando a nuestro protagonista en incestante dolor, duelo y soledad durante toda la historia, ya que él después de su fallecimiento vivió en nuestro restaurante, lo que hacía que todos los días le recordara más a ella. El lado de esta historia nos muestra a un chico llamado Jerónimo, quien tiene una relación bastante rara junto a una chica llamada Eileen, quien es enamorada durante hace tiempo. Él le demuestra amor a ella, pero ella no a él. Ella solo se aprovecha de él y le quita dinero todos los días del trabajo de Jerónimo. Él se da cuenta de que en realidad nunca estuvo en relación con Eileen y que siempre estuvo solo. ¿Qué relación podemos encontrar entre lo que nunca fuimos y sopa de pescado? En lo que nunca fuimos, vemos una pareja que en breve edad no tenía ningún tipo de compromiso. Era como algún tipo de trueta. Mientras Eileen le daba a Salvador lo que él necesitara, ella tomaba a cambio el dinero que él ganaba. Pero en realidad ellos no tenían ningún tipo de compromiso. En la historia podemos observar el uso de la filosofía con los estoicos. Y usaban algún tipo de bucle. Eileen creía que el proceso de la humanidad se repetía. Y por esta razón se repetían los hechos en la historia. Ella cometía los mismos errores y así continuamente. En sopa de pescado vemos un hombre que está pasando por algún tipo de alucinación. Donde constantemente va su esposa que en la historia se cuenta que ya está muerta. Este cuento lo relacionó con que consecutivamente se repetían los hechos. Como podemos ver en lo que nunca fuimos. Un tipo de bucle. Y el olor a pescado es agradable con las secuencias donde él mataba a su esposa. Lo puedo relacionar con la pronta muerte de él. En estos dos cuentos podemos ver la relación de las secuencias y repeticiones que se llevan en la historia. Como mencioné anteriormente. Muchas gracias. Buenos días compañeros. Mi nombre es Simón Barrasa. Y hoy les vengo a hablar un poco acerca de Margarita García Rodríguez. Margarita García Rodríguez es una escritora colombiana de 39 años. La cual ha publicado diversos libros en América Latina y en el mundo. Esta se describe a sí misma como una mujer rebelde. Por distintas circunstancias salió de su casa. La casa de sus padres antes de cumplir los 18 años. Se mudó de su ciudad natal en Cartagena de Indias, en Colombia. Pocos años después se renegó de la educación recibida durante toda su vida. Y en su colegio de la congregación religiosa Oputei. La cual cumple un papel muy importante en todas sus obras. Aunque siempre le gustó escribir. En su entorno la literatura no era vista más que como un hobby. Y solo para leer. Presionada por esta idea ella estudió leyes y periodismo. Pero tiempo después, fiel a su personalidad rebelde. Entonces la entonces abogada decidió dedicarse a su verdadera pasión. La cual es la escritura. Desde entonces, la colombiana de 39 años ha publicado libros en diversos países de América Latina y el mundo. También ha sido reconocida por algunas de sus hazañas y obras. Como en 2014 cuando fue la ganadora del premio La Casa de las Américas por su libro Cosas Peores, entre otros. Margarita García Roballo hace parte del género literario narrativo. La narradora de estos relatos aborda de manera descarnada asuntos como el cómplice de el extra. A partir de la historia de amantes. La maternidad, el desequilibrio mental y el despertar sexual. Tampoco falta una mirada irónica al mundo de las residencias ni festivales literarios. Además del ejercicio interior, lo que le da unidad a estos textos es cómo explica su tora. Mostrar cómo cambia la mirada sobre una misma cosa según el momento vital. Cómo se construye la identidad a lo largo de la vida. Y cómo se vive con un entorno en el que no necesariamente estamos cómodos. Margarita García Roballo escribió algún ensayo en la universidad. No fue hasta si llegué a Buenos Aires. A finales de 2004 cuando empezó en serio a escribir ficción. Desde entonces he escrito la novela Hasta que pasó un huracán, Lo que no aprendí y Tiempo muerto. Varios cuentos, algunos incluidos en el libro Cosas Peores y el libro Primera Persona. Buenos días, mi nombre es Carlos Daniel Barraza Rojas de la institución educativa Howard Gardner Bilingual School. El grado décimo. En el día de hoy les vengo a explicar un poco acerca de las características de los textos de Margarita García Roballo. Y sus obras más importantes. Como comenzando con las características de los textos de Margarita García Roballo. Tenemos que sus textos se centran en la búsqueda de la identidad. De saber dónde empieza y termina el concepto de familia o de pertenencia. Como las principales obras de Margarita Roballo tenemos, hay ciertas cosas de las que uno no puede hacer descalza. Las personas normales son muy raras. Orquídeas. Cosas peores. Y primera persona. Una de sus novelas más importantes son Hasta que pasó un huracán, Lo que aprendí, Tiempo muerto, El sonido de las olas, Holiday Hair and Fish Up. Buen día, mi nombre es Andrés de Jesús Pérez Lambi. Y vengo a hablar sobre la relación que tienen dos cuentos en el libro de Cosas Peores. Escrito por la colombiana Margarita García Roballo, nacida en Cartagena y radicada en Buenos Aires. Cosas Peores es un libro en el cual se encuentra siete cuentos, de los cuales hoy voy a escoger dos, que son ¿Cómo ser un parilla? Y usted está aquí. La primera relación que tienen estos dos cuentos es que en ambos los protagonistas toman el alcohol como un medio para escapar de sus preocupaciones. Es decir, el alcohol es como eso que los ayuda a relajarse un poco de la mala situación por la que están pasando. Otra relación que es más bien como de algo que una coincidencia que pasa en los dos cuentos es que ambos conocen personas fuera de su relación. Y la tercera, pero la más importante para mí, es que ambos no es que la estén pasando por un buen momento. Mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Gabriela Roa y hoy estaré hablando sobre la relación entre las historias como ser un parilla y usted desde aquí. Algo que tienen en común estas dos historias es el tema de la muerte. Por un lado tenemos la historia como ser un parilla. Esta nos habla sobre Inés, una mujer de 57 años quien sufre de cáncer. Ella tiene una muerte pronosticada. Aunque ella no lo quiera aceptar, en algún momento se tendrá que morir por su enfermedad. Lo que hace que ella se odie a sí misma y a su cuerpo. Mientras tanto, en Usted está aquí, tenemos a Pedro. Quien no ha estado cerca de morirse, pero sí ha estado cerca de la muerte. Pedro presenció la muerte de los demás. Pero no una muerte pronosticada como la de Inés, sino una muerte causada por los accidentes. La primera vez cuando iba en el carro con su esposa, vio un cadáver. Y la segunda, de la que se centra esta historia, es un accidente aéreo que sucedió en la pista donde iban a aterrizar su avión. Pedro no se ha muerto ni ha estado cerca directamente de morirse. Pero él sabe de que alguna de estas posibilidades puede cambiar y de que él en algún punto tal vez pueda morirse de esto. Ambos protagonistas no se quieren morir. Ambos protagonistas también son desadaptados a sus nuevos ambientes. Por un lado, Inés, en el condominio, se siente desadaptada, un poco desubicada. Lo mismo como se sentía Pedro en ese hotel gigantesco donde fue a parar. Que tiene el título del hotel más grande de toda Europa. Hola a todos los estudiantes y a las estudiantes del Howard Gardner Bilingual School de Sabana Larga. Mi nombre es Mercedes Ortega. Soy profesora de Literatura del Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad del Norte. En los últimos años hemos visto un aumento de la tensión que han despertado los movimientos sociales de las mujeres. Las denuncias por abusos y maltratos y las reivindicaciones por sus derechos. Sin duda, la literatura es uno de los medios a través del cual podemos acercarnos a esas historias que nos inspiran. Encontramos allí ideas y sentimientos que nos ayudan a comprender mejor nuestro pasado, a situarnos en el presente y a proyectarnos en un futuro mejor para todos. Por eso, en este Día del Idioma, quisiera recomendarles la lectura de obras escritas por mujeres colombianas. Escritoras como la barranquillera Marbel Moreno, que en novelas como En diciembre llegaban las brisas y En el tiempo de las amazonas, supo plasmar la vida de tantas mujeres que se ven obligadas por la sociedad a vivir según unas normas de conducta que les impiden la autonomía y la libertad. También los invito a leer mujeres diversas, afrodescendientes como la sanandresana Hazel Robinson, quien en novelas como No Give a Man y Sail Ahoy, cuenta la historia de este archipiélago ligada a la trata de esclavos y a la resistencia de las comunidades negras. Y si lo que les llama la atención es la poesía, les recomiendo a una de mis poetas favoritas, María Mercedes Carranza, quien nos muestra un lado muy profundo del ser humano, su soledad y sus temores, pero también la belleza que hay incluso en los momentos más melancólicos. Finalmente los animo a que sigan leyendo en todas las etapas de su vida, pues la literatura es la compañera ideal para los diferentes estados de ánimo que nos embargan y también nos ayuda a conocer nuestra realidad y nuestro contexto de la misma manera que a comprendernos mejor. Muchas gracias. Hola, soy yo Ana García Herrera, alumna de quinto grado, estudiante del Howard Gardner Balling Hall School. Hoy les voy a contar un poquito de mi historia imaginaria de terror. Aquí les presento un poquito de la portada de mi libro, el cual lleva por nombre La Ambulanza. Les comparto un poquito de qué trata La Ambulanza. La Ambulanza trata de una señora y una hija que vivían en su casa. Y la señora quería otra casa nueva que sea más grande, porque ya que ella estaba muy pequeña. Entonces la señora tuvo que llamar a la tía para comprar una casa, una más de doscientos mil, no más porque no le alcanzaba, no completaba para más. Entonces la tía les dijo, tengo varias casas que te puedo mostrar. Y ella dijo, bueno, nos vemos mañana porque hoy les dio para. Al día siguiente, ella se despertó a ver las casas. La tía le mostró primero una casa, un poco grande, tenía cuatro habitaciones y un patio largo. Y la señora dijo, qué casa linda, no creo que la vendan tan barata. Entonces siguió y él dijo, cuando terminaron de verla, la señora le preguntó, ¿cuánto cuesta esta casa? Dijo, cuatrocientos mil pesos. Y ella dijo, pero si te pese una casa de doscientos mil. Y ella dijo, tengo más que puede ser de doscientos mil o de menos o más. Y ella dijo, no, yo la quiero nada más de doscientos mil porque para eso completo yo. Entonces ella le fue y le mostró la otra casa. Cuando ella vio que era un poco más pequeña que la otra, entonces dijo, esta debe ser de doscientos mil porque está más pequeña, ya que la otra era cuatrocientos mil. Entonces empezó a ver la casa. Cuando iban terminando y sin hábitos no se fueron. Entonces le fue y le fue a decir, esta vale cuatrocientos mil igual que la otra. Y ella en seguida se fue a su casa y le dijo, si yo quiero. Y ella le dijo que ella tenía otra. Entonces al día siguiente fueron a la otra casa y veía que no era una casa, era una mansión. Entonces ella dijo, seguro que esta también vale más cara, como si es seiscientos mil o cuatrocientos mil. Entonces un poco desanimada se puso a ver la casa. Cuando vio la casa, encantó, se fascinó porque tenía una piscina, tenía dos habitaciones, tenía una cocina, tenía varias cosas. Entonces al final que hicieron el recorrido, le dijo, cuando fui a esta casa, dijo doscientos mil. Y ella dijo, tan barata, y le dijo, es que esta casa los dueños están buscando que también la rápida, porque nadie la quiere comprar. Entonces ella dijo, la compro. Entonces firmaron los papeles. Cuando terminaron de firmar los papeles, la tía se fue corriendo de la casa y no sabe si ella dijo, pero así es todo. Y ella un poco rara porque ella nunca había comprado una casa, ya que en el departamento donde ella vivía era alquilado. Entonces cuando le dijo a la hija, la despertó. Cuando ella llegó a su casa, le dijo, estoy muy feliz porque tenemos una casa nueva. Te va a encantar porque tiene piscina. Y la hija está todo loco. Muy feliz. Al día siguiente, salieron en el camión de la mudanza. Cuando se montaron, fueron a la casa. Ya que veían que la casa era muy lejos, la hija dijo, Mami, la casa queda muy lejos de la ciudad. Y ella dijo, no importa, pero al menos tenemos una casa más grande. Entonces cuando llegaron, ese mismo día, la hija de la señora dijo, Hay un piano, yo también lo quiero tocar, que me encanta tocar el piano. Entonces cuando la hija se puso a tocar el piano, la madre sintió algo raro. Y así no le prestó atención, ya que en su caso era muy raro. La madre, al escuchar esos ruidos, se levantó de su cama y ojó a ver si la hija estaba bien. Entonces cuando entró a la habitación donde la hija estaba durmiendo, vio que en la cama no había nadie. Saliendo corriendo de esa casa, vio a alguien en la calle. La madre al ver que las voces fue corriendo a la habitación donde estaba su hija durmiendo. Cuando vino a ver su cama, no había nadie en la cama. Cuando vio por la ventana que había alguien, ella se asustó y vio abajo. Dijo, esta es mi casa, esta es mi casa, esta es la tía. Y ella dijo, esa casa yo la compré. Y entonces dijo, ¿y en dónde está mi hija? Y dijo la persona, ya tu hija me pertenece a mi hija. Y la madre salió corriendo a mi hija. Cuando llegó ande la tía, le dijo, ¿en dónde está mi hija? Y necesito que me expliques por qué saliste corriendo después de que me firmamos papel. Entonces la tía le dijo toda la verdad a la madre. Le dijo, es que allí en esa casa vivía gente mala, gente que hacía brutería. Y la madre a oír eso se fue de una de la casa. La tía, al ver que se fue, fue a buscarla con un equipo de policías y de enfermeros. Cuando llegaron, la señora estaba en el piso, Marta. Y cuando vieron las cosas, vieron que la tía tenía huellas sobre la madre. Y cogieron a la tía en la cárcel y la mamá se murió. Bueno chicos, este fue un breve resumen de mi historia. Espero que les hayan gustado, que la hayan disfrutado. Que estén bien, cuídense mucho. Mi nombre es Isabel Hurtado Ramos, del curso quinto grado, del colegio Howard Gardner Bilingual School. Cine me presenta en estreno el cuento El Misterio y el Enmascarado. Hoy les vengo a hacer un tráiler sobre mi cuento. El Misterio y el Enmascarado se trata de una chica que junto a sus amigos tratan de resolver un misterio, del profesor que asesinaron. Después de tanto analizar e investigar, vieron con el hombre enmascarado, que cometió varios asesinatos. Gracias, espero que les guste mi cuento. Hola, hoy les voy a contar la historia de un criminal. Esta historia está hecha por mí, espero que les guste. La historia de Wandokan. En una ciudad muy lejana había un hombre llamado Wandokan, que le gustaba matar a las personas con diferentes tipos de armas. Este criminal salía en las noches y siempre se desaparecía sin dejar rastro alguno. Después de varias muertes, la policía logró capturarlo y llevarlo a la cárcel, ya que él había disparado a un comandante de la policía y lo persiguieron hasta capturarlo. Estando en la cárcel, tuvo la idea, junto a otros presos, de hacer un túnel. Pasaron varios días haciéndolo y haciéndolo en las noches para que los guardias no se dieran cuenta. Pasaron dos semanas y Wandokan se escapó y nadie se dio cuenta. Tratando de ubicarlo donde estaba ese criminal, la policía contrató a un detective que lo buscara para que pegara por don cada uno de los asesinatos que había hecho. Pasaron días y noches y nada que lo encontraban. Después de cuatro años en busca de ese criminal, la policía se encontró con una cena tan dolorosa, ya que otro delincuente estaba atracando en un almacén y como estaba tan asustado, le propinó un disparo en el pecho a una señora que estaba comprando en ese lugar. Investigando de quién se trataba, encontraron que era la madre de Wandokan, el criminal más buscado que después de tantos años no sabían dónde se encontraba. La señora murió por el disparo que recibió y Wandokan a los días se enteró de lo sucedido con su madre. Y éste, a raíz de esa situación, decidió entregarse a la policía y pagar por los crímenes que había hecho. Ya que él amaba mucho a su madre y le dolió lo que le sucedió, le pidió perdón y le juró que más nunca iba a hacer lo mismo y que iba a cambiar por ella. Gracias. Espero que les haya gustado. Hola, mi nombre es Matías López y hoy vamos a contar una historia de terror. En el pueblo de Tucumán empezaron a pasar cosas muy extrañas. Al inicio era un pueblo normal, los niños iban al parque, a la escuela, pero empezaron a haber desapariciones. Un día, Juan invitó a sus amigos a su casa. Pero cuando jugaron, pero cuando se estaban yendo, Daniel desapareció. Pasaron dos meses. La familia Rodríguez estuvo ayudando a la familia de Daniel a encontrarlo, pero no había rastro de ello. Siguieron habiendo desaparición. Entonces el pueblo contrató un detective para el que encontrara al responsable de esto. El detective empezó a desconfiar de la familia Rodríguez, que era la familia más importante del pueblo, porque eran muy amables y llevaban muchos años en el pueblo. Un día siguió al papá de la familia Rodríguez hacia la montaña donde estaba su fábrica y vio que había muchas, pero muchas, jarrones. Y los abrió y esos tenían huesos y habían demasiados. Y él los contó y vio que daba con la cifra exacta de los niños desaparecidos. Y él apuntaba todo en una libreta. Buenas tardes, mi nombre es Anabella Castillo. Y hoy les vengo a relatar mi cuento llamado El cuarto fantasma. Autor Anabella Castillo Forero. Estaba cansada de la rutina. Quería salir, tener aventuras. No sabía dónde viajar. De pronto en la televisión salió un comercial de la ciudad de Londres. Y me dije ir allá. Preparé mis maletas y salí rumbo a la ciudad, que le daría a mi vida aventuras nunca vividas. Llegué a Londres, no tenía dónde quedarme, y el señor del taxi me recomendó un hotel. Y fuimos a él. Me dieron la peor habitación del hotel. Estaba llena de ácaros, de telas, arañas y de insectos. No tuve más remedio que quedarme allí. Y comenzaron los ruidos en la noche. Se escuchaban ruidos escalofriantes, gritos de algunos niños y adultos. No podía dormir. Me levanté tres veces. Quería que amaneciera. Pronto. Llegó la mañana. Dije, no dormí nada. Me dolía el cuerpo. Me sentí mal. Me bañé y salí a buscar trabajo o en qué dedicarme. ¿Y por qué no otro lugar donde quedarme? Salí a buscar de mi trabajo porque tenía que encontrar un lugar mejor. Compré un periódico y no encontraba nada. Entonces empecé a caminar y a caminar. Quizás algo podría encontrar. Y así fue. En una peluquería necesitaban a alguien para ayudar a lavar las cabezas y me pagaban bien. Y acepté. Estaba feliz por encontrar trabajo, pero noté que el muñeco del mostrador se movía muy raro. Lo toqué para frenarlo y se quedó quieto. Y movió sus ojos. Grité lo más que pude. El administrador me calmó para no alarmar a los clientes que estaba nerviosa. Aterrorizada por los ruidos de mi habitación, tenía que regresar al día siguiente para empezar a trabajar. Y decidí regresar al hotel. Entré en el baño de mi cuarto y encontré el mismo muñeco del mostrador de la peluquería. Quedé paralizada. Y el muñeco me dijo, No temas, no tengas miedo, soy tu amigo Georgie. Y ahí grité con gran fuerza y me desmayé. Al despertar el muñeco estaba a mi lado. No estoy soñando. Él empezó a decirme nuevamente, Tranquila, soy tu amigo. Y me levanté y caminé. Y él empezó a correr por toda la habitación. Y de un momento a otro desapareció. Me dijo, No, no, hoy no podré dormir. Me mantuve despierta por muchas horas hasta que al fin me dormí. Al despertar ya era un nuevo día y era hora de ir al trabajo. Al llegar a la peluquería estaba Georgie y dije, Estás aquí de nuevo. Le conté a Andrés, el administrador, Lo que me había pasado y que ese mismo muñeco me estaba en el mostrador había aparecido en mi habitación. Y me contó, él estaba en el mostrador, había aparecido la historia de una familia que vivió allí en ese hotel. Y que los gritos y llantos que escuché eran los de la madre y sus hijos. Pues habían tenido un final trágico, lo que sucedió fue que un día el esposo llegó borracho a casa y le dijo a su mujer, Quiero que los niños trabajen como yo y necesito que me ayuden. Estoy cansado de trabajar y trabajar, pero la mujer se negó y no iba a permitir que sus hijos trabajaran como leñadores. El esposo, enojado por la respuesta de su esposa, se fue al cuarto, agarró el hacha que estaba en el baño, persiguió a la mujer y la mató. Los niños lo vieron desde el banconcito de su cuarto. El señor fue al cuarto buscando a los niños, pero el niño le dijo a su hermana que se escondiera en el baño. Ella se escondió en la ducha y el señor escuchó el tocado de la puerta donde estaba, pero su hermano hacía un ruido para llamar la atención de su padre. Y el encontrado al niño le hace lo mismo que a su madre. La niña asustada intentaba abrir la ventana, pero estaba cerrada. Y su padre al regresar encontró a la niña tratando de escapar con su muñeco preferido en brazos. Pero no logró y su padre también terminó con su vida. Y por eso fue nombrado el cuarto fantasma. Porque desde ese día el espíritu de la niña cobra vida en su muñeco. Y siempre ronda en esa habitación, apareciendo muy amigable pero en el fondo espantado a todo aquel que habita ese cuarto. Pues no quiere que nadie viva en él. Bien. Bye. Campamento del horror. Había una vez una niña de 14 años cuyo nombre era Kira. Ella decidió ir de campamento sola. Lo que no sabía era que un día de 1997 murió una persona en el mismo lugar que ella había escogido para acampar. Sin embargo, ella dijo, Se siente muy raro este lugar. Creo que algo pasó aquí. Pero a ella le dio igual. Se puso a armar su casa de campaña muy feliz. Pasaron las horas y terminó de armarla. Y de repente le dieron ganas de irse a dormir cuando sintió ruidos extraños. Y voces diciéndole, Kira, Kira. Y una risa espeluznante. Ella comenzó a explorar a ver de dónde habían salido esos ruidos tan horribles. Hasta que de pronto vio a un señor con la cara arañada y golpeada. Que la persiguió hasta la colina más alta. Sacó el cuchillo. La apuñaló. Hasta que cayó. Después de confirmar que ya estaba muerta, el asesino huyó. Y ahí quedó Kira muerta. Un mes después, la policía halló su cadáver. Se la llevaron. El monstruo siguió matando. Y todos vivieron mal por siempre. Hola, mi nombre es Daniel Correa. Y les voy a hablar sobre misterios que producen terror. Existen en la cultura colombiana misterios que producen terror. A niños, a jóvenes y a adultos. Para eso he preparado tres subtemas. Los tres subtemas son mitos, leyendas y cuentos urbanos. Los mitos son relatos falsos con sentido oculto. Por ejemplo, en la mitología griega tenemos a Medusa. Medusa es una cabeza con pelos de serpiente. Y con mirar a los ojos, todas las personas se convertían en piedra. Y Poseidón, el dios del mar. Aún no se sabe si es mito o es realidad. Aún no se sabe. La leyenda es una narración de hechos naturales o humanos. Por ejemplo, a la Llorona. Era una mujer loca que tiró a sus hijos en el mar. Y el Moan. Era un hombre con pelo largo. Y a uno no se sabe si es verdad o es una leyenda. Los cuentos humanos son cuentos que son creados en la calle o en ciudades. Por ejemplo, tenemos al duende. Un personaje monstruoso con sombrero de paja y de estatura pequeña. Y segundo, el hombre caimán. Algunas personas dicen que lo han visto. Pero no se sabe si es verdad o es mentira. En un bosque vivía un conejo. Despreocupado durante todo el día, solo brincaba, saltaba y se admiraba a sí mismo. Le encantaba hablar de lo rápido que era comparado con los otros animales. Soy el animal más rápido en este bosque. ¿Alguien quisiera jugar carreras conmigo? Ciertamente corría rápido con sus grandes pies. Los otros animales odiaban la forma en que presumía. Pero aún así, nunca podían ganarle en una carrera. ¡Sí! ¡Volví a ganar! ¿Por qué? Porque soy rápido. A donde fuera que iba el conejo decía... Soy tan rápido que nadie me puede rebasar. Y sus palabras comenzaban a molestarle a todos los otros animales en el bosque. Bien. Puede que sea el más rápido, pero el hecho de que lo diga y lo presuma no es agradable. Alguien debería darle una lección para que aprenda. Todo lo que comentaban los otros animales del bosque lo escuchó la tortuga. La tortuga caminaba muy lento. La tomaba un día en llegar a la distancia que el conejo podría hacer en un minuto. Aún así, la tortuga deseaba encontrarse con el conejo. Entonces, fue a ver a los otros animales y les dijo que le gustaría competir con el conejo. ¿Quieres correr contra él? Ni siquiera los animales más rápidos le han ganado al conejo. ¿Cómo podrías tú? Solo déjenme eso a mí. La tortuga fue al lado del conejo. Buen día, señor conejo. Te he estado buscando. Curiosamente, el conejo le preguntó. ¿Y por qué me estás buscando? Escuche que eres el animal más rápido en el bosque. Bueno, en realidad eso es lo que tú piensas. Pero para estar seguro, me gustaría competir contigo. Veamos quién es más rápido. Tan pronto como la tortuga terminó de hablar, el conejo comenzó a reír tan fuerte que todos los otros animales en el bosque lo rodean. ¿Tú? ¿Conmigo? ¿Una carrera? ¿Estás bromeando? Es imposible que me rebases para cuando tú des un paso yo ya habré terminado la carrera. Bueno, a no ser que compitamos, nunca lo sabremos. Ok, prepárate. Mañana temprano competiremos. Mientras la tortuga comenzaba a alejarse, el conejo seguía riendo. A la mañana siguiente, cuando los animales llegaron a la pista de carreras, vieron que la tortuga esperaba en la línea de salida lista para correr. Muy segura de sí misma, la tortuga estaba sonriendo. Por favor, dime cómo vas a vencer al conejo. Si él realmente es tan orgulloso y presumido como dicen que es, entonces esta carrera realmente no será nada difícil. Poco después, con su actitud muy engreída, sosteniendo una zanahoria, el conejo llegó a la pista de carreras. ¡Corramos y terminamos con esto! ¡Aún no he desayunado! Hicieron sus últimos preparativos y llegaron a la línea de salida. El primero que llegue a la línea roja al final del bosque gana. Y con el conteo del topo comenzó la carrera. Al igual que una flecha, el conejo pasó volando. La tortuga por otro lado comenzó a caminar lentamente. ¡Wow! ¡Ya ni se veía el rastro del conejo! Los animales que observaban la carrera pensaron que la tortuga iba a perder fácilmente. Después de correr por un rato, el conejo se detuvo y echó un vistazo detrás de él. Pero no había nada que ver. Parece ser que la tortuga terminará la carrera esta noche. Mejor me siento aquí y termino mi zanahoria. El conejo terminó de comer su zanahoria. Miró el camino y desde lejos vio venir a la tortuga. Con una sonrisa descarada, se puso de pie y continuó corriendo. El conejo casi había llegado al punto final. Tengo un poco de sueño después del desayuno. Me sentaré debajo de este árbol y tomaré una siesta. Tan seguro como estaba de ganar la carrera, el conejo se durmió. La tortuga continuó caminando muy, muy lentamente, pero con gran confianza. Por fin, llegó al lado del conejo. Vio que el conejo dormía profundamente. Sin detenerse, continuó su camino. Un rato después, el conejo se despertó. Cuando miró, no pudo ver a la tortuga. La tortuga no está por ningún lado. Quizás ya no quiso correr más. Voy a terminar esta carrera ahora. Mientras que el conejo se dirigía lentamente a la meta final... ¿Qué es lo que ve? La tortuga lo había pasado. De hecho, estaba a punto de terminar la carrera y usando todas sus fuerzas, intentó pasar a la tortuga. Pero la tortuga ya había terminado la carrera. Algunos de los animales que esperaban en la línea de meta estaban extremadamente felices. Todos los animales lanzaron a la tortuga al aire con gran emoción. Mientras que el conejo se fue a una esquina con gran tristeza. La tortuga, la ganadora de la carrera, caminó hacia el conejo. Señor conejo, lo importante es ser consecuente con todo lo que haces. Presumir de tonterías y amarte a ti mismo es una debilidad. No te gané porque era más rápido que tú. Pero fui más sabio. E hice lo que hice, seriamente. Tienes razón. De ahora en adelante dejaré de presumir que soy el más rápido de todos. Debo volver ahora. Mi casa está a un largo viaje de distancia. La tortuga sonrió y continuó su camino. El conejo aprendió una buena lección y notó su error. Después de ese día, nunca volvió a presumir ni a correr nuevamente.